Música Bueno, nuestra universidad se ha caracterizado como una de las instituciones en Chile que difunde la cultura japonesa y hemos creado lazos importantísimos tanto con la Embajada del Japón como también con empresas que justamente apoyan esta iniciativa y cada año vemos que su participación es mayor y el apoyo también. Por otro lado, nuestra ciudad y Tenry son ciudades hermanas que por supuesto tenemos que de alguna manera preservar este vínculo que se creó hace bastantes años. La Universidad de Serena ha tenido siempre el interés de poder promover la cultura japonesa dada la importancia que tiene sobre todo en los jóvenes y que sin duda genera en ellos cambios importantes. Ya hace bastantes años que nosotros hemos implementado a través de la dirección de vinculación con el medio lo que se llama la Semana de la Amistad entre Chile y Japón y creo que ha sido muy exitoso porque ha tenido entre las actividades muchas que van en directo, yo diría, en directo beneficio de quienes quieren conocer sobre la cultura. Y hoy con esta ceremonia creo que las gestiones que hace la dirección de vinculación con el medio ha tenido un fruto importante que es a través de la universidad poder donar una familia que se llama de carpas japonesas que son un símbolo para los niños y que son unas banderas que asemejan peces. Por lo tanto estamos muy contentos, muy complacidos y esperamos continuar transmitiendo esta cultura tan milenaria y que creo que hay mucho que aprender de ellos. Me llamo Ritsuko Koukohara, soy profesora de idioma japonés en la Universidad de Serena. El deseo de la familia Koinobori es que los niños crezcan felices y sanos. Bueno, esta actividad marca una alianza muy importante entre la Universidad de La Serena, CAP y también la ciudad de Okayama en Japón y también da inicio a lo que nosotros denominamos el Japan Weekend que parte con el concurso de cosplay la próxima semana. Este trabajo que tiene la universidad puede relacionarse también con lo que es el parque japonés considerando que aquí también hay una muestra importante de cultura y conocimiento donde se puede ver la almorzura de los jardines y por supuesto un trabajo muy importante en lo que son bonsai y otras actividades que tienen relación con el arte japonés. Y por eso hemos querido relacionarnos de una manera más efectiva de manera que nuestra dirección de vinculación con el medio a través de la voluntaria YICA que es la que nos enseña japonés acá se generó una donación de estas banderas que asemejan peces japoneses, las carpas japonesas y hoy lo que hemos querido es que a través de nuestro se hace la entrega hacia ellos. Así que creo que eso fortalece nuestro trabajo de promoción de la cultura japonesa y por supuesto también ayuda a que en este parque podamos disfrutar muchos más aspectos relacionados con Japón. La próxima semana partimos, como dije antes, el día jueves 11 y terminamos acá en el parque japonés el sábado 13 con la ceremonia del té a las 12 del día. Así que los dejo a todos invitados cordialmente que disfruten de esta recreación de la cultura japonesa que trae muchas sorpresas este año.